La industria del entretenimiento se conmociona con la noticia de la reciente ruptura entre la cantante española Rosalía y el aclamado reggaetonero Rau Alejandro, a pesar de haber sido considerados una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo, incluso con rumores de boda circulando desde que anunciaron su compromiso en marzo de este año. Han decidido tomar caminos separados. El suceso dejó a sus seguidores atónitos ya que consideraban a los intérpretes como un dúo que se complementaba tanto en el ámbito profesional como personal. Su amor comenzó a florecer tras una serie de mensajes compartidos en redes sociales y se fortaleció con diversas colaboraciones musicales durante el 2021. Fuentes cercanas a las celebridades confirmaron la ruptura a la revista People, revelando que a pesar del profundo amor que se profesaban, han tomado una difícil decisión. Hasta la tarde de este martes 25 de julio, ni Rosalía ni Rau Alejandro han emitido declaraciones oficiales respecto a la separación, aunque en sus redes sociales aún comparten algunas fotos juntos. Hace unos meses, la intérprete fue invitada a la emisión del programa español El Hormiguero, donde fue cuestionada respecto a sus planes para consumar su amor con Rau. Sonriente, la famosa detalló, parece que va a haber boda. De momento tengo que terminar la gira y luego ya me pondré para dar la vuelta.